¿Quieras un boclo tan ojo? ¿Quieras un boclo tan ojo? ¿Quieras un boclo tan ojo? Gimmy 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 Copacabana AMI AMI TIO live cana Gimmy La Gran Manzana We gonna party, 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 party Gimmy Copacabana AMI AMI TIO live cana La gran manzana We're gonna party Hasta toda mañana Santo Domingo Comando mamaguana Gozando en Colombia Venezuela y la Mahama Costa Rica Perú y Tijuana Ven conmigo mami Que con nadie lo para Bye Cold Leros oto Leros I'm so ready at night, still young Papa worked the room hands on Mommy got no shoes, hair done Me, you, speed through Yeah, yeah, good to meet ya, how you doin' Pray to be warm, baby, take it to the floor Don't say nothing down, maybe we can do more Because this or not, it's okay Work hard and they ain't never ready to play And the J, the I, the M, the N, the Y The J, the I, the M And Jamey And Jamey Chibi Copacabana En Miami Yerobana Y La Gran Manzana We gonna party Hasta por la mañana Santo Domingo Comando Mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela Y La Mahama Costa Rica Perú y Tijuana Ven conmigo mami Ponte con Radio Paraná Ay Sucuridad Música Y Música Y Y Y Y Y Chimmy, Copacabana En Miami, mi auto Ay, la gran mausana We gonna party, 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 party Party chimi, Copacabana En Miami, mi auto, gana Ay, la gran mausana We gonna party, cantamos la mañana Santo Domingo, comando mamaguana Gozando de Colombia, Venezuela y la mano Ay, Costa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mami Porque yo soy radio para Ay What's up? Oh, oh, oh Vamos, mamana Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.